Un segundo punto de reciclaje de aceite fue inaugurado en la ciudad de Puerto Natales. Este estará ubicado al interior del gimnasio polideportivo de la comuna y se unirá al primero presente en la ciudad. Hablamos del punto ubicado en el rodoviario, que justamente complementará funciones con este nuevo espacio. Inauguramos el segundo punto de reciclaje de aceite doméstico en coordinación y colaboración con Aguas Magallanes. Quiero recordar que el primer punto fue inaugurado en la infraestructura de lo que es nuestro rodoviario y que tuvo muy buena acogida. Quiero resaltar el trabajo que se ha realizado desde la unidad de medio ambiente respecto a lo que significa y que es tan importante como esta acción de reciclar. De aceites domésticos ya utilizados. La idea es que estos aceites no vayan al alcantarillado, pues dañan el alcantarillado, dañan a la planta de tratamiento que tiene Natales y además van a parar al mar, digamos. Así que controlar este vertido es tremendamente importante. Este segundo punto se suma a uno que ya existe en el rodoviario, que me comentaban hace un ratito que ya hemos, desde su instalación, hemos recuperado 1.200 litros de aceite ya utilizado. Nuevo punto de aceites para la comuna que está disponible para que las personas de Puerto Natales puedan depositar el aceite utilizado en la cocina y evitar que estos contaminen el agua y alcantarillado de la ciudad. Gracias por ver el video.